Tim Hortons presenta Este sábado, Televisa Monterrey se convirtió en el escenario de una emocionante búsqueda de talento para encontrar al nuevo conductor del programa Pasión Futbolera. Con una atmósfera vibrante y llena de energía, el casting atrajo a decenas de aspirantes que llegaron con la ilusión de convertirse en la nueva cara del programa. Desde las primeras horas del día, jóvenes apasionados por el fútbol se congregaron en las instalaciones listos para demostrar su conocimiento y carisma. La diversidad de estilos y enfoques enriqueció la experiencia haciendo del evento una auténtica celebración del amor por el balompié. Durante las audiciones, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas y perspectivas frente a un exigente panel de jueces. Las pruebas no solo se enfocaron en el conocimiento futbolístico, sino también en la capacidad de conectar con la audiencia y transmitir la pasión que caracteriza al programa. El ambiente se tornó más acogedor gracias a Tim Hortoms, que ofreció a los asistentes sus emblemáticas bebidas y bocadillos. Esta pausa permitió a los participantes relajarse y recargar energías, creando un espacio de camaradería y buena vibra, que reflejó el espíritu del evento. La calidad y el talento de los aspirantes hicieron que la elección final fuera un desafío para los jueces, quienes se mostraron impresionados por el nivel demostrado. Con la promesa de llevar a pasión futbolera a nuevas alturas, este casting marcó el inicio de una etapa emocionante para el programa, que seguirá siendo un referente en el análisis deportivo. Pronto descubriremos quién será el nuevo rostro que nos guiará a través de las jugadas más emocionantes del mundo del fútbol. Tim Hortons presentó...